El Colegio Antonio Nariño continúa celebrando sus 80 años de vida institucional. En la mañana de este viernes se celebró en el Coliseo del Plante Luna Eucaristía, dirigida por Monseñor Ovidio Giraldo. El ingeniero Juan Pablo Ballesteros habló para la Cámara de las Noticias sobre las particularidades que tienen estos 80 años para la comunidad nariñista. 80 años hoy, en estos momentos, para el Instituto Antonio Nariño. Yo soy la tercera generación de familia, no somos un colegio de comunidad, sino en la nación. Son pocos los colegios que tienen esta oportunidad de llegar a los 80 años porque mi madre siempre trabajó en la formación de los estudiantes. Señaló el papel que ha cumplido el Colegio Antonio Nariño en el desarrollo de la ciudad. El rol y nuestras banderas del Instituto Antonio Nariño es como dice nuestro lema, la formación en valores para tener nuestra excelencia académica. Nosotros trabajamos cada vez en el día para que tengamos unos estudiantes, unos alumnos que puedan competir cada vez en este mundo que es más difícil. Finalmente envío un mensaje a la comunidad de Barranca Bermeja, de unidad, reflexión y compañerismo para los años que vienen. Queremos que confíen y que tengamos, gracias a Dios, un colegio que exactamente ha vivido y ha nacido con el de Barranca Bermeja y que en un futuro exactamente podamos cumplir 100 años y podamos ser orgullos más, no solo de Barranca, de Santander y del país. Desde Enlace Noticias, felicitamos la vida institucional de este plantel educativo que durante ocho décadas ha fortalecido la educación en el puerto petrolero.